... Se trata un poco de traer al alumnado que está en cuarto de eso, que es un alumnado que tiene que elegir el perfil de los estudios de bachillerato y creemos que es el momento justo de que entiendan un poco que una opción es la ingeniería. Si estos experimentos que hemos montado, que todos tienen que ver con distintas áreas de la ingeniería, desde la física, la química, la electricidad, la mecánica, las telecomunicaciones, les dan una idea de que pueden algún día estudiar una carrera que tiene este tipo de perfil, pues a lo mejor en bachillerato lo que eligen es el perfil científico-tecnológico o concretamente el perfil técnico que da luego paso a las carreras de ingeniería.